Música Trabajalo, güey Qué animal, eh ¿Viste cómo salió todo? Trabajalo, levanta la barra Me voy a liberar, Chris Trabajalo Mirá, mirá qué belleza Está ahí la ola, está la ola Qué belleza ¿No está filmado? ¿No me traje la cámara? Por eso no me traje la cámara Porque luego las traigo y no salen Ahí están, güey, atrás, güey Prendo uno, prendo otro Más tarde Qué gallón Está bonito, ¿no? Sí, güey, está bueno ¿Viste cuando voló para arriba? No, míralo, cómo se ve ¿Viste cuando voló para arriba o no? No, güey Estaba grabando el ola A ver dónde está, güey Qué bonito se ve la ola Está grande, güey Muy buena, ahí se ve en todo Ahí brinca Salte de ahí, che Por acá sale, por este lado Por donde está el Adrián Corre y recógele Esa ola se acerca Se recoge ¿Está arriba de los 10 kilos? Sí, está arriba de los 10 kilos Vente, 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 vente ¿Está grande? Vente, vente A ver esta ola ¡Uh! ¡Está bien grande! ¡Está grande! No mames, agua, 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 ahí viene, ahí viene, déjalo, ahí déjalo, eh. No, esta madre está grandísima, güey. Está grande, está grande, en serio. Ahí deja, agua. Agua, aguanta, 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 aguanta. Ahí viene, solito, ahí viene, solito, de ahí, de ahí, de esa parte. ¡No mames! Gracias. Dulce, acerco, agárrenlo bien. ¡Gracias! Dulce, acerco, agárrenlo bien. ¡Gracias! Dulce, acerco, agárrenlo bien. Dulce, acerco, agárrenlo bien. CC por Antarctica Films Argentina